¿Quieres animar personajes mediante el uso de la inteligencia artificial únicamente usando tu cara? Hoy te voy a enseñar cómo puedes dar vida a personajes animados usando tu propia cara como referencia. Todo con la ayuda de la inteligencia artificial. Con esta tecnología puedes captalar tus expresiones y causarlas en animaciones impresionantes. Sin la necesidad de ser un espectro en el mundo de la animación. En este vídeo vamos a explorar cómo usar una herramienta de inteligencia artificial que nariza y registra tus expresiones. Para que después puedas aplicarlas a cualquier personaje de una forma sencilla y sin complicaciones. Olvídate de los procesos de animación intervinables. Aquí, gracias a la inteligencia artificial, tus expresiones faciales pueden convertirse en una base increíble para que cualquier personaje cobre vida. Imagina que tus personajes pueden transmitir emociones intensas y realistas. Pues eso es lo que vamos a lograr. Capturar lo mejor de tus gestos y aplicarlos a personajes para que cada emoción se sienta auténtica. Con esta herramienta podrás capturar tus gestos y re-applicarlos al personaje, obteniendo animaciones mucho más expresivas y cercanas a la realidad. Así que si quieres aprender a convertirte en el actor detrás de la animación, acompáñame en este viaje. Vamos a ver paso a paso. Paso. Cómo crear personajes que reflejen tus emociones. Y lo mejor de todo es que no necesitas experiencia previa para lograrlo. ¿Listo entonces para empezar? Pues vamos a descubrir cómo transformar tus expresiones en animación con inteligencia artificial. Bien, pues la herramienta que vamos a utilizar para transmitir nuestras emociones y poder animar de una manera más consistente a cualquier personaje es Runway. Entonces, vamos a darle a Get Start, nos logueamos con cualquiera de nuestras cuentas de Google y ahora donde pone Introducing at One, vamos a darle a Try It Now. Entonces, aquí ahora nos dice que nos tenemos que grabar o subir un vídeo que tengamos grabado ya anteriormente. Entonces, pues vamos a subir un vídeo que tengo yo grabado. Le vamos a dar aquí. Vamos a buscar el vídeo que yo tengo grabado y que como veréis corresponde a lo que ha sido la introducción de este vídeo. Así que le vamos a dar a Abrir y ahora en un momento lo tendrá subido. Aquí nos dice que está detectando el rostro humano para crear la animación de los personajes y que va a tardar unos 20 segundos. Bien, pues aquí tenemos ya el vídeo. Gracias. 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 Bueno, mirad, para cambiar la voz del personaje tenemos que utilizar cualquier programa de edición de vídeo. Yo en este caso estoy usando a Camtasia. Entonces, previamente nos tenemos que haber descargado de Runway aquella arcena que queramos cambiar la voz del personaje. Y una vez lo subimos a Camtasia, le vamos a añadir a la línea de tiempo. Una vez que la tenemos añadido en la línea de tiempo, clicamos en el botón derecho del ratón y pinchamos en separar audio y vídeo. Una vez que tenemos ya el audio separado, vamos a irnos arriba a archivo, exportar y solo exportar el audio. Lo exportamos, en este caso lo voy a exportar al escritorio y le vamos a dar a exportar. Vale, una vez que hemos terminado de exportar solamente el audio del vídeo, nos vamos a ir a esta otra plataforma que es E-Leaveen Labs. Una vez que no hemos subido el audio solamente del vídeo al que queremos cambiar la voz, aquí podemos escuchar la voz original y desanimar personajes mediante el uso de la inteligencia artificial. Y aquí es donde elegiríamos pues las diferentes voces que queremos poner a este personaje. Como en este caso era Lara Croft, una chica, vamos a elegir cualquiera de estas voces femeninas. Vamos a escuchar algunas. Bueno, vamos a elegir esta y entonces le vamos a dar a generar voz. Bien, pues ya habéis escuchado qué tal sonaría mi voz cambiada, en este caso a una persona femenina. Ahora lo que tenemos que hacer es descargarlo y una vez que lo hemos descargado, vamos a volver a Camtasia. Ahora, esta voz la borramos, que era la original, y vamos a importar la que nos ha generado E-Leaveen Labs. Una vez importada, la arrastramos a la línea de tiempo, colocamos encima y ahora vamos a ver qué tal sonaría. ¿Quieres animar personajes mediante el uso de la inteligencia artificial únicamente usando tu cara? Muy bien, ya habéis visto cómo sincroniza perfectamente con los labios de este personaje. Y ahora, pues, nos quedaría exportarla, guardarla en nuestro dispositivo y subirla a cualquier plataforma donde quisiéramos compartir nuestra creación. Sí, Runway es una plataforma que es de pago, pero como ya habéis visto, yo lo he probado por ti. Yo he pagado una suscripción y he hecho este vídeo para que tú puedas ver lo que puedes conseguir. Y luego ya, si te ha gustado el resultado que has visto, pues tú ya decides si decides pagar o no. Bueno, pues si te interesa, aquí tienes los planes de suscripción. El de cero, que es el gratuito, no podrías utilizarlo, aunque aquí ponga que te dan 125 créditos, no podrías utilizarlo, porque para utilizar esta función de animar personajes con tu cara, pues tendrías que utilizar ya como mínimo la suscripción estándar. Porque la función de animar las expresiones tuyas y luego aplicarlas al personaje están dentro, digamos, del modelo Gen3 Alpha de Runway. Y aquí, como ves, usan el Gen3 Alpha Turbo y el Gen2. Con lo cual, con el gratuito no podrías hacer estas animaciones con captura de impresión. Bueno, ¿y qué te ha parecido esta manera de transmitir tus propios gestos faciales para crear animaciones en personajes de manera increíblemente fácil? Déjame luego, dime qué piensas en los comentarios. Bueno, y si te interesa todo esto que tiene que ver con la inteligencia artificial, te recomiendo que veas estos dos vídeos que vas a ver a continuación, que seguro que les vas a sacar mucho provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!